Los microplásticos son partículas de plástico menores a 5 milímetros. Estos se producen como consecuencia de la degradación de los residuos que termina por formar parte de las cadenas de alimentación humana. ¿Qué podemos hacer para enfrentar este problema? Un grupo de científicos ha desarrollado un polvo magnético capaz de eliminar los microplásticos del agua en menos de una hora. Los investigadores de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne han sido los encargados de fabricar este polvo. La sustancia que contiene hierro logra atraer los microplásticos sin crear otras sustancias contaminantes o dejar huella de carbono. Tras una hora, permite usar imanes para separar con facilidad los microplásticos y sustancias contaminantes del elemento líquido. Según Niki Estiagui, líder de la investigación, este polvo aditivo puede eliminar microplásticos mil veces más pequeños que los que pueden detectar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los científicos indican que su sustancia podría ser una alternativa rentable para reducir las millones de toneladas de plástico que se vierten al mar. Y es que más del 80% de la basura que va a dar a los océanos se genera en tierra y uno de los contribuyentes mayores en esta contaminación es el plástico, una sustancia que puede tardar unos 450 años en descomponerse.